Señora González, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues como usted mismo ha dicho, el 30 de junio de 2016 convoca mediante decreto una convocatoria pública de subvenciones con destino a actuaciones de accesibilidad, conservación, eficiencia energética de edificios de uso residencial, en lo que usted ha denominado el Plan Madre. Ayudas que consistían en un porcentaje de subvención municipal obtenidas por obras que en materia de accesibilidad podrían llegar a un máximo de 10.000 euros por vivienda, un máximo de 8.000 euros por vivienda en eficiencia energética y 6.000 por vivienda en materia de conservación. Además, en el importe de estas ayudas se subvencionaba también hasta un máximo de 12.000 euros por edificio en concepto de honorarios profesionales y hasta 3.000 en costes indirectos. En dicho decreto se estableció el procedimiento de concesión de estas ayudas que, como usted ha dicho, se concederían por concurrencia competitiva. Según los propios datos que nosotros les hemos ido pidiendo según acababan los trimestres, en el primer periodo, del 9 de julio al 31 de agosto, se solicitaron 352 solicitudes de edificios con un presupuesto de 28 millones y unas subvenciones estimadas de 16. En el segundo periodo, entre el 1 de septiembre y el 14 de octubre, 108 solicitudes, 7,5 millones de presupuesto y unas subvenciones estimadas de 5. Y en el tercer periodo, del 15 de octubre al 30 de noviembre, 518 edificios, 21 millones y medio de presupuesto y unas subvenciones estimadas de 14 millones y medio. En total, estamos hablando de obras de rehabilitación en casi 1.000 edificios de Madrid que alcanzarían 17.150 viviendas con un presupuesto de 57 millones y unas subvenciones de 35 millones y medio. Para atender estas solicitudes, usted presupuestó 16 millones 8 en el ejercicio 2016, 6 con cargo al ejercicio 2017 y 2 con cargo al ejercicio 2018. Como vio que no le iba a dar, aumentó un gasto adicional plurianual de 8 millones. Es decir, el gasto total aprobado para financiar el Palmadre que usted tiene es 24 millones de euros, muy por debajo de los 35 millones y medio. Es decir, 3 de cada 10 ayudas presentadas carecen en este momento de financiación. Si a esto le unimos que el artículo 25 de su propio decreto dice que las ayudas solicitadas serán, tendrán una notificación de tres meses y se pondrá, cito textualmente, se podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, a estas alturas tenemos que entender desestimadas 6.150 ayudas y 1.900 del segundo periodo, ya que según sus datos no se ha tramitado ni concedido ni notificado ninguna de las ayudas solicitadas en 460 edificios de nuestra ciudad que afectan a 8.050 familias. Si me hubiera contestado a la pregunta, tendría que haber dicho que era cuántas subvenciones, tendría que haber dicho ninguna. No han sido capaces de tramitar ni una sola subvención de las solicitadas por más de 17.100 familias madrileñas. No le voy a recordar la experiencia que tenemos de madrileños colgados de la brocha por la rehabilitación, porque se lo puede decir su amiga Esperanza Aguirre, pero sí le tengo que decir que está usted aún a tiempo de rectificar el rumbo. Utilice la experiencia de gestión de la AMV, que en una situación de una encomienda de gestión absolutamente envenenada, ha tramitado las ayudas de las cuatro ARRUS del Plan Estatal de la Vivienda para 3.159 viviendas en un tiempo récord. Acepte que es incapaz de gestionarlo y déjelo en manos de la empresa. Muchas gracias.